Un cantante no quiso faltar hoy en esta fecha tan especial. Y yo creo que Hiciro el presidente del club de fans de ese cantante aquí en Paraguay. Y me regaló el atuendo y todo. Ah, sí. Mirá el atuendo y todo. ¿Por qué te reí? Eso te regalé yo en secreto. En secreto. Y una de esas canciones... Es el secreto de la montaña, lento, vio. Y el fan número uno es el Lucho Arguello, también el sonidista. Está por ahí presentándote. Así que Juan Cancio, desde México. Hasta entre amigos. Querida. Cada momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad. Ay, qué chulo, tengo ancanza. Mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, bella. Oh, bella. Pelado. Ojo. No me has sanado. Qué grande que es tu bajo. Yo pienso en ti. Más cada día. Batería. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Qué grande que no me sienta nada bien. Oh, bella. Querida. Piensa en mí. Estoy sufriendo y ven. Date cuenta. De que el tiempo es cruel. Lo he pasado. Y yo sin ti. Oh, bella. Ajá. Juan Cancio. Hazlo por quien más quieras. Tú. Yo quiero ver. De nuevo luz. En toda mi casa. Oh, 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 querida. Oh, ven a mí. Que estoy sufriendo. Oh, ven a mí. Que estoy muriendo. Oh, oh, oh. En esta soledad. Que no me sienta. Este bajo es más grande que el tuyo. Oh, bella. Oh, bella. Y esa mano salida conmigo. A ver. Hazlo por quien más quieras. Tú. A ver los camarógrafos. Podemos verle a ellos también, ¿verdad? A ver por aquí. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, bella. Que no me sienta nada bien. Querida. Que churro. Que churro que sos detrás de la cámara. ¿Y cómo cantamos conmigo? Dime cuándo tú. Uh, cuándo tú. Uh, cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Ay, ay. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Ay, 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 ay. Y esos aplausos arriba, ¡vamos! ¡Viva entre amigos! ¡Viva entre amigos! ¡Querida! Isaías. ¿Y cómo cantan a mí los viejos? ¿No? Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Ay, ay. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. ¡Viva entre amigos! ¡Viva entre amigos! ¡Querida! ¡Isidro! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bien, Monchi! ¡Bien, Monchi! ¡Bien, Monchi! No piensen mal. Porque yo en mi vida privada... Esa es mi cámara. Esa... Oye, esa es. Yo en mi vida privada. No soy así. Soy peor. Muchas gracias. El aplauso para todos. ¡Bien, Monchi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Monchi! ¡Bien, Monchi! ¡Bien, Monchi! ¡Gracias!